Entran a robar a la casa del abogado Fernando Burlando, en Barrio Parque, en Cuestedín, al 3000. Allí, dos delincuentes entraron por el paredón del fondo que da a la parte de las vías del ferrocarril. La empleada doméstica que estaba en ese momento advirtió que dos personas estaban entrando, comenzó a gritar, a pedir auxilio a algún vecino. Alguien llamó al 911 y finalmente uno de los delincuentes pudo ser detenido. ¿Sabés que a propósito de esto, Paula, hay alguna información que llega en este momento? También habla de que hubo un momento en el cual ella estaba, una de las empleadas de la casa de Burlando, en un baño, en el primer piso. Ve cómo entra una persona y la amenaza a ella con un cuchillo a través de una puerta a ventana. Entró hasta ese lugar. Es una puerta a ventana que comunica con un jardín. Ella salió del baño y además vio cómo este delincuente estaba tomando más objetos de ese lugar, como para llevarlos. Ella imaginó en ese momento que se los estaba robando, otras cosas del baño también. Y inmediatamente esto que vos contabas recién, inmediatamente cuando la vio, el delincuente se fue por la medianera hacia el fondo de este lugar, hacia las vías del tren. Bueno, en ese momento, aparentemente, esta secuencia sigue porque entiende el delincuente que ella, la empleada, se había vuelto hacia la casa y volvió a ir hacia el mismo lugar, aparentemente. Bueno, en ese momento, lo que decís, hay una alerta inmediatamente y se ve a dos delincuentes corriendo cerca del lugar. Los identifican y lo que se sabe es que se detuvo a una persona de 19 años. No hubo, afortunadamente, ningún lastimado y, por supuesto, ya hay una causa judicial iniciada.